En la serie de Dragon Ball existen personajes que tienen algún tipo de relación con una nación en concreto. Veamos el personaje Dragon Ball de cada país, parte 3. El dragón Shenlong está basado en un personaje de la mitología china, lo mismo que Chaos. Yamcha es un nombre chino, así como Wulong y Puar, que son nombres de T's chinos. El androide A16 está basado en el austríaco Schwarzenegger en su papel de Terminator. Hay un meme de internet que compara al Dr. Gero con Don Ramón de la serie mexicana del Chavo del 8. Nacidos en lo que sería Japón es Son Goan, cuyo nombre es arroz en japonés. Son Goten también nacido en lo que sería el país Nipón. Chichi significa leche en japonés. Barrican es una celebridad de Dragon Ball de origen francés. Sidra es un personaje que tiene ese nombre en honor a la bebida originaria de España. El lugar donde se celebra el campeonato de las artes marciales está basado en paisajes de Indonesia. Maggeola tiene ese nombre en honor a una bebida coreana. Relacionado con Perú sería Rakasei, ya que significa cacahuete, alimento originario peruano. El creador de Dragon Ball hizo a Boo basándose en el muñeco de la película estadounidense de cazafantasmas. Gin es un personaje que tiene ese nombre en honor a la bebida ginebra originada en Bélgica. Hay un meme que compara al argentino Ricky Ford, que era conocido como el comandante, con Dabura. Paparoni es en clara referencia al peperoni italiano. Mule es el nombre de un cóctel ruso. Gurudo significa yogurt, alimento inventado en Turquía. Relacionado con Latinoamérica es cacao, ya que tiene ese nombre en honor al alimento surgido en América Latina. Hay un entrenador de béisbol de origen alemán llamado Freddy Hein. Trampair es uno de los homenajes que se hace a rumano Drácula. El hombre invisible es en honor a la famosa novela británica. Vermut es un personaje que tiene ese nombre en honor a la bebida inventada en Grecia.